Y a las pensas largas, pero ya me las quité Y mi novio a mí me dijo, si pero no la quiero ten Al principio me rechazaba, y yo siempre le logaba Pero ahora que ha pasado el tiempo, hasta se le cae la papa Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien La pelona Cuando tenía el pelo largo, mi novio la acariciaba Y cuando íbamos al parque, todito me lo enredaba Un día viéndome al espejo, cansaba de tanto pelón Agarré yo las tijeras, y me lo corté parejo Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien La pelona Yo tenía las prensas largas, pero ya me las hice Y mi novio a mí me dijo, sin pelo no la quiero ser Al principio me rechazaba, y yo siempre le rogaba Pero ya que ha pasado el tiempo, hasta se le calababa Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien La pelona Cuando tenía el pelo largo, mi novio lo acariciaba Y cuando íbamos al parque, todito me lo enredaba Un día viéndome a despojo, cansaba de tanto pelo Agarré yo las tijeras, y me lo corté parejo Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien Le gusta hacer la pelona, quiere gustar la pelona Le encanta hacer la pelona, confíese que está muy bien La pelona